La semana pasada el TSJ le dio una patada a la Asamblea Nacional y dijo la Asamblea Nacional es absolutamente inútil y ya la desconocemos y tú nos sirves y vamos a darle un abrazo a la Asamblea Nacional que nos inventamos, que nos sacamos del sombrero en enero, la de Luis Parra. Esta es la, como siempre, como explicábamos siempre, el final de este chiste del guiado será el exilio, si quieren mantener algún tipo de legitimidad, cualquier cosa de eso, pero ellos quieren mostrar su utilidad, entonces ellos para mostrar su utilidad, más después de esa patada del TSJ, deciden acelerar el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para hacer lo que habíamos dicho, cohabitación y todo lo demás, y poder mostrarle al gobierno que todavía pueden ser útiles, que no son tan inútiles, que todavía no los pateen, por favor. Entonces que todavía tenemos una oportunidad de robar juntos, que el negocio de la ayuda humanitaria no solo es el negocio, sino la oportunidad para que te legitimes, para que tu gobierno cuente con la legitimidad, con el apoyo de la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la cual va a ir sumando apoyo pronto, el apoyo de la Comunidad Europea, en el sentido de que la realidad del camino es electoral, y todo el mundo estará muy feliz porque aquí hay que hacer las elecciones antes de noviembre a toda Mecha. Si bien el gobierno le exige al grupo del guiado que se comporte y obedezca y haga todo para que las elecciones se hagan antes de noviembre, ellos tienen un problema para poder manejar su mentira, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo cubrimos todas las mentiras que hemos dicho afuera? ¿Cómo nos irán a molestar a los Estados Unidos diciendo todo este tipo de cosas? Entonces ellos tienen sus propios miedos. Y el gobierno acelera, pues le da valor a la asamblea de Luis Parra, pone el TSJ que dispare cualquier cantidad de cosas, y ellos buscan así más o menos defenderse, ¿no? Entonces, si el mundo entendiera que esa mentira económica es nada comparado con la asquerosa, salvaje mentira política de cómo se han reído en la cara de todos los presidentes del planeta con este asunto estúpido de la presidencia interina, y lo hicieron absolutamente conscientes, yo creo que el mundo simplemente encerraría a Venezuela en una caja y la dejaría olvidada. Porque esta burla, esta contribución al robo más grande en la historia de la humanidad, esta desgracia tan inmensa, este hecho de haber hecho de Venezuela un chiste tan vergonzoso, va a ser muy difícil que nos lo perdonen mañana. La Unión Europea rechazó la ratificación de Luis Parra. Hasta mañana. Todo el mundo será los locos mañana. ¿Por qué? Porque el asunto es que al mismo tiempo ratifico lo de, desconozco lo de Luis Parra, pero hay que hacer una elección. La realidad tiene que ser electoral, la vía es electoral, y eso es lo que quiere tanto el régimen como la oposición. El asunto es cómo lograrlo sin que la feligresía opositora se sienta extremadamente burlada, y contar con el apoyo del mundo, contar con el apoyo de una Europa que diga que va a supervisar la viabilidad de unas elecciones limpias en Venezuela, y todo en el marco de la constitución, del milímetro ridículo este, que obliga a que existan elecciones de la Asamblea Nacional, como si esa Asamblea Nacional tuviese algún tipo de legitimidad. Es decir, caemos en ese mismo círculo de esos 360 grados constantes, que fueron muy bien planificados y muy bien ejecutados. Ahora, si tomamos una fotografía al acuerdo este, donde el grupo de Guaidó y el grupo de Maduro, como lo dicen todos los titulares del mundo, el gobierno de Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, y el líder opositor de Guaidó, pues ya ni se molestan en reconocerlo como presidente encargado de absolutamente nada, llegan a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para atender el asunto con una vida. Todo eso es un proceso que viene a legitimar a la estructura de Maduro. Igual como hablábamos en la estructura del chavismo. No lo pudiste hacer por el Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir aprovechando la crisis del coronavirus para que se pueda hacer a través de los mecanismos del negocio de la ayuda humanitaria, hoy a través de la Organización Panamericana de la Salud, con la venia de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Lo que me gustó fue la no pelea, el cambio de palabras entre el guiado y Antonio Ledesma por no estar acuerdo, Ledesma, con el acuerdo entre la oposición y Maduro. Se trataban con tantas flores que realmente no me sonó a que no estuviera de acuerdo, a mi estimado, respetuosamente. No, paren. No puede ser. Y dejar darle al lobo a que cuide a las gallinas. Por eso es que el país lo primero que tiene que entender es que todo eso hay que dejarlo atrás. Que el problema de nosotros es un proceso político ideológico. Y todas estas cosas afiliadas a la Internacional Socialista, todo ese pensamiento que lo que trae es atraso y involución, que no es nuevo, es lo que nos puso aquí. Todo eso es lo que el país tiene que dejar atrás. Por eso es que a mí me gusta despersonalizar todo este tipo de cosas. Yo siempre insistía al principio de esta payasada del interinato. No importa que sea el guiado, el guiado es la nada y menos. Pero el que fuese lo que iba a hacer era daño. Y cualquiera que plantee algún tipo de cosas aquí dentro del marco de la democracia, el respeto a la constitucionalidad, a la figura, a las posiciones, al reconocimiento de una legitimidad que no tiene absolutamente nada y que todo es simplemente un gran vacío, lo único que está haciendo es daño, un daño profundo. Porque el país no termina de entender cómo salir de esto cuando lo que está escuchando son pendejadas como esas. Pero es que mañana cambian a Maduro y ponen a Pepito Pérez. Es exactamente lo mismo. Cambió el nombre. Pero la revolución es una sola, como siempre decís. La revolución es una sola y continúa hasta que no se entienda que hay que extraerla. Y hay que extraerla con todas sus raíces. La raíz es el socialismo. Por lo tanto, nada de lo que el país considera como oposición, nada de lo que el mundo considera como la oposición legítima en Venezuela, es positivo para Venezuela porque simplemente es lo mismo. Son los camaradas que han vestido democracia todos estos años esta desgracia. Son los que han negado el carácter ideológico del proceso revolucionario. Son los que han hecho lo imposible por hacer que el país siga consumiendo socialismo. Porque la oferta alternativa se basa exclusivamente en eso. Socialismo, socialismo y más socialismo. Entonces, si el país no entiende que es extraer el proceso revolucionario, lo que sembró el proceso revolucionario, ese ideal socialista, toda esa mentira de la socialdemocracia, ese país no termina de comprender que, por lo menos una masa crítica mínima del país, no termina de comprender la necesidad de hacer las cosas como deben de hacer hechas, el país simplemente se terminará de perder. Hay mucha gente buscando que el país se pierda. Hay un punto importantísimo, Jenny, que a mí me da muchísimo dolor. No recuerdo ahorita dónde fue publicado, pero es un artículo de esta semana donde hablan de la somalización de Venezuela. Hablar sobre cada uno de los detalles de ese proceso y de la destrucción de Somalia y todo lo demás, yo creo que es innecesario. El asunto es llevar a la gente a un punto y a una fotografía fundamental en todo eso. Están hablando de Venezuela. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo es posible que yo tenga que citar que Cuba no es, que el asunto es Liberia o Siria? Que exista un artículo donde haga ese comparativo en una revista internacional con respecto a Venezuela. ¿Cómo fue que llegamos acá? Llegamos al socialismo, gracias al socialismo. Llegamos gracias a un país irresponsable que creyó en algo como Chávez. Llegamos gracias a una sociedad absolutamente infantilizada que goza mintiéndose y ha creído que los camaradas del gobierno son los que te van a sacar de esto. Una sociedad que ha convertido el librito ridículo en un dogma de fe. Una sociedad tan absurdamente infantil que es realmente preocupante de esa parte que no termina de entender la necesidad de un hecho de fuerza y la imposición de un gobierno de fuerza. Ni ese mínimo, a masa crítica, termina de comprender. Juran que existe algún tipo de vuelta democrática para poder vivir lo que queda de país. Y eso es una cosa que va enfermando, ¿no? Y entonces por eso hay que quitarse las caretas en ese sentido. Y hay que decir las cosas de una manera mucho más clara todavía porque hay gente que todavía no quiere terminarlo de entender. Si usted cree que hay algún tipo de espacio democrático, usted es un imbécil. Si usted cree que existe algún tipo de vuelta dentro de la estructura en un plazo corto para que nosotros tengamos medianamente un país, usted es un imbécil. Si usted cree que hay gente que no está jugando la destrucción de Venezuela y llevar a Venezuela a algo peor que una guerra civil, usted es un imbécil. Están haciendo eso con nuestro país. Entonces, entiéndalo, entiéndalo. Y si no lo quiere entender, lárguese y deje de joder. Porque mi país lo están destruyendo democráticamente gracias a imbéciles como usted. Ya está bueno, Val. El país tiene que entender que para recuperar a Venezuela, lo primero que tiene que recuperar es su orgullo, el orgullo de ser venezolano. Entender que no tenemos nada que ver con ese futuro, con ese futuro que está planificado, que está allí, que se ha dicho, que se ha explicado sobre 200 veces, que es lo típico de un proceso revolucionario, que es lo típico que ofrece el socialismo, que es lo típico que ofrece Castro, que es lo típico que ha vivido Venezuela antes, contando con menos de un 5% en votos, porque eso era lo que conseguía el Partido Comunista y todas las cosas asquerosas vinculantes. Ah, pero le vendieron la idea del socialismo, la soterrada tesis de las dos izquierdas, le vendieron el cuento del fin de la historia. Y el mundo compró toda esa mentira. Y en el caso de Venezuela, no solo la compró, se la invistaron en las venas. Y aquí tenemos esta realidad. Y entonces este país todavía adormecido, todavía impresionantemente infantilizado, no quiere despertar frente a esa realidad. Y todavía quiere que se le trate con cariño, que se le explique otra vez, porque son 20 años. Carajo, son 20 años. Perdón, Ayala. No, por favor. Entiendo que te sientas así, porque no soy venezolana y me duele mucho lo que está pasando. Creo que cuando a veces en Twitter me dicen, claro, porque vivo en Estados Unidos, y hablo así, es que ni siquiera soy venezolana. Me duele Venezuela. Me duele porque es un país que tiene todo. Todo. Y como hemos dicho más de una vez, es un país que tiene un mecanismo especial de interconexión en el mundo, para lo bueno y para lo malo. Por eso hablábamos mucho al principio que como no se atiende al problema venezolano, ese virus del socialismo, ese proceso revolucionario, encontró en Venezuela esta caja chica, encontró esa magia también, ese proceso de interconexión. Nosotros hablábamos durante el año pasado viendo las protestas en Chile, las protestas en Bolivia, el movimiento en Ecuador, cada una de esas cosas que evidentemente fueron organizadas, planificadas por la estructura de la revolución y la izquierda, hablábamos y nos preguntábamos, ¿están conscientes en los Estados Unidos, más allá del presidente Trump, que para allá van? Hoy cuando esa realidad está allí incendiando los Estados Unidos durante toda esta semana, porque esto no tiene, la chispa, la chispa del hecho del homicidio, es eso, solo la chispa. Cuando uno está viendo todo este caos, toda esta organización, hay que entenderlo, es revolución, la tienen allá adentro, la dejaron penetrar, y mucho se dejó penetrar por no atender el problema de lo que significaba Venezuela, la Venezuela como amenaza dentro de estos conceptos de guerras simétricas. Hay unas cantidades locuras en las cuales el socialismo cree, profesa, inyecta en la población y consigue cualquier cantidad de adeptos de ese tipo de barrabasadas que van desde la guerra de todo un pueblo, el odio formal a los Estados Unidos, el concepto, y todo eso está mezclado dentro de los márgenes de ecología, ideología de género, es tanta la basura que se va mezclando allí, deformando, y van generando unos ingredientes realmente peligrosos, y esos ingredientes cuando se mezclan es porque tiene ese tipo de estallidos sociales los cuales buscan acabar con una nación, buscan acabar con un país. En el caso de acabar con los Estados Unidos es algo bastante bien difícil porque existe esa América profunda que reacciona y reacciona en base a la realidad de defender su país por encima de cualquier otra cosa. Y ese daño que se le ha hecho a todas las naciones de no estimular el amor a la nación, de querer destruir a la nación, mucho allá está claramente definido en el discurso de la izquierda de hacer que el americano odie a los Estados Unidos. Aquí en Venezuela fue no creer que Venezuela valía la pena, fue desestimar esta estructura maravillosa, este país maravilloso, esta tierra y esta historia tan hermosa. Aquí se le hizo que el venezolano desvalorizara por completo a Venezuela y por lo tanto perdiera su conexión con su tierra y al punto de que a Venezuela hoy. En los Estados Unidos América profunda entiende el valor de lo que significa su tierra, entiende el valor de lo que significa su historia, sus libertades y eso es lo que hace que estos intentos salvajes de estos procesos revolucionarios se encuentran con esa pared. Esa pared hay que construirla en Venezuela. Esa pared se construye bajo un esquema tan sencillo como amar a tu país, eso se llama nacionalismo, gusten o no les gusten. Entiendan la identificación con lo suyo, con su tierra, con sus valores, entiendan lo que vale esta tierra, el compromiso que tienen con su entorno. Cuando tú te quieres a ti como individuo, quieres a tu familia, quieres a tu entorno, quieres que tu entorno viva bien, viva seguro y entiendes que eso va más allá de tu comodidad, de tu comunidad y entiendes que todo eso para más tiene la gracia de lo que es tuyo, tu tierra. Ahí convertiste esa pared, creaste esa pared y no dejas que nada malo vuelva a suceder. Nosotros tenemos que empezar por construir de nuevo ese muro, entender que tenemos que hacer cimientos muy claros y darle fuerza a ese sentimiento que es amor patrio para poder recuperar a nuestra nación o para poder mañana construir una nación. Fíjate. 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 Fíjate.